Buenas señores, muy buenos días, feliz Pascua de Resurrección para todos, espero que anden muy bien, gracias por ir sumándose al al vivo de hoy, cuéntenme si se ve y se escucha bien, vamos a ver, está como siempre Javi que hace punta, bancando los trapos desde Ciudad de Vita, Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buen día, os veré después, pero pone su like, que es muy importante que pongan su like, el amigo Manolo, Andresito, muy buenas tardes, un abrazo grandote hasta España, Oscar, buen día amigos, hoy en Río Fiordo, municipio de Fresnillo, Zacatecas, México, nos está viendo desde otro lado del amigo Oscar, buenos días desde Celaya, Guanajuato, México y el like número 11, bueno este, soy yo, mi amigo Maxi de Subtenautasac, el mejor cazador de Suizas de la historia, por lo menos Argentina seguro, felices Pascuas, gracias Gonzalo, hola, buenas Pascuas a todos amigos, gracias Leo, abrazo grandote hasta Italia, felices Pascuas, dice Gerardo, listos, dice mi amigo Mau Mach, hola Martín y comunidad filosa, don Rolando, muy buen día, abrazo hasta Costa Rica, ¿cómo los trata la tan esperada refrescada? Yo ni la sentí, ¿eh? Recién hace un ratito vengo de caminar y no la sentí, así que no sé, vamos a ver, se ve y se escucha bien, gracias Gerardo. Hola Gastón, muy buenas, mi amigo Claudio López, del Club del Filo, ya mayo, estamos empezando abril, falta menos de un mes y medio para la expo de cuchillería y militaria, acá abajo tienen las fechas y tienen los contactos de Claudio, así que a prepararse para la expo, a prepararse para la expo, que hay tremendas novedades y si no vieron el video del domingo pasado, pasen por el Instagram de Claudio y vean el tema de la rifa, de la rifa de la Victorinox de Montejano, un diseño único, especial, que va a ser sorteado en la expo, va luego del día posterior a la expo, a través de la Lotería Nacional, es una pieza de arte única, así que quien tenga la oportunidad, ya quedan pocos numeritos, se contacta con Claudio al Instagram o entra a la página, ahí está el celular también, así que nada. El amigo Lucio, muy buenas Lucio, abrazo hasta Salta, gracias por el like, Rolando, Francis, querido, hola Martín y al resto de los compañeros, ¿cómo andamos Francis? Antonio Arnaldo Pérez Román, saludos desde La Paz Bolivia, saludos Antonio, gracias por su muerte, hola desde Elche, España, dice José García López, gracias José por su muerte, World Survival, nice, hola a todos, el amigo Próspero Molina, buen domingo, lo mismo para ti, Arceus desde Chile, que hace Franquito, buen día, buenos días Martín y comunidad, dice Roger, acá está el amigo Fran Vicio, que se conecta por un rato, buenos días Martín y todos tus Abanfans, mi amigo José Luis, desde México, será lo que yo no puedo hacer con una Victorinox, no, lo que queda, lo que queda, vamos a ver un poco de las líneas que quedan, se los conté en un corto, hace un tiempito atrás, cuáles eran las líneas que quedan, algunas líneas que fueron arrasadas del catálogo y vamos a hablar de alguna otra cosita más, de lo que queda, que no tiene que ver con las líneas. Ya compré 20 números, dice Germán, está desesperado que quiere esa Montejano, les recomiendo que se vean el vivo del domingo anterior, con Seth, con Claudio, ahí también van a tener el enlace al blog del maestro Antonio Montejano, que la verdad, después de ese video tuve oportunidad de cruzar algunos mensajes y demás y, no sé, me ha parecido una persona maravillosa más allá del trabajo, que ya me parecía fantástico, pero qué lindo, qué lindo cuando todas estas cosas se, es como que convergen, ¿no? Cuando se forman estas comunidades en donde hay un montón de gente que vale la pena, un montón de gente buena, un montón de gente que quiere compartir, que quiere aprender, enseñar, no sé, me parece que está buenísimo. Saludos, buen domingo desde Nochitlán, Zacatecas, en México, dice el amigo José Hoyos, el amigo Víctor, a la buenas Martín y amigos, Marcelito desde Mar del Plata, la feliz, buen día para todos, el otro Marcelo, Favale, muy felices Pascuas para todos, saludos Martín. Yo no puedo probar todas las de catálogo como para extrañar alguna. Buen domingo para mi amigo Fran Rojas desde Costa Rica. Bueno, hay varias cosas hoy, primero decirles que no se olviden de pasar por el cajón de la descripción o las observaciones, están los contactos de Avanhanks, que ahora vamos a mostrarles algunos Avanhanks, están los contactos del Club del Filo, que pronto se viene la expo y es muy importante apoyar este tipo de eventos, así que el que puede, el que puede, véngase a la expo el 10, 11 y 12 de mayo, porque va a estar fantástica. Acuérdense que pagan la entrada, que va a ser más barata que una entrada de cine y tienen derecho a los sorteos que se hagan ese día, que siempre son súper interesantes. Entonces, estamos a punto de cumplir la meta de los 10.000 suscriptores, de llegar a los 10.000 suscriptores, va a haber sorteo cuando lleguemos a los 10.000 suscriptores, va a haber un premio para los que cumplan con las bases del sorteo para Argentina y otro para el exterior, así que nada. ¿Qué más les puedo decir? Abajo está el catálogo de Victorinox de este 2024, sé que ya lo puse en algún otro video y lo sé gracias a mi amigo Carlos de La Rioja, que me ha dicho que vaya llevando registro de eso, así que sé que ya lo puse, pero como hoy vamos a hablar de las líneas que quedaron y son las líneas que marcan en el catálogo, porque más de uno me va a decir, te olvidaste de las Swisscar o te olvidaste de las florales y Victorinox cuando presenta el catálogo nos presenta las líneas y solo presenta en este 2024 10 líneas que son las de las navajas multiuso que todos estamos acostumbrados a usar, desde 58 hasta 136 milímetros, ahora las vamos a ir viendo y si bien sigue metiendo en el catálogo las florales, como hay fundas, como hay tijeras de Victorinox, cuchillos de cocina o las tarjetas Swisscar, no las tiene catalogadas dentro de la línea, ¿no? Así que vamos a ir a eso también, saludos a todos desde el Pacífico Mexicano, dice nuestro amigo Horacio Gutiérrez Novoa, buen domingo compañeros, dice Frank, like che, pongan like, semana santa y un día antes del jueves santo adquirí un modelo casi referido a la fecha, ¿no? Sí, el amigo Frank Vicio ya está a punto de conseguir lo que le falta para seguir haciendo los vivos de McIver, así que nada, estos últimos días consiguió, este último tiempito consiguió dos navajas interesantes, vayan al Instagram que ahí puso la foto, Frank, de la navaja que consiguió, no lo voy a espoilear, buenos días desde el llano colombiano, dice el amigo Alfredo, no me acostumbro a la nueva metodología de distribución del catálogo, horrible, yo tampoco me acostumbro, esta semana me prestaron el catálogo 2024 en físico, qué belleza, dice Rolando, bueno, acá ya ni hay en físico. El amigo Luis, hola amigos, un gusto poder estar en este directo, grande maestro de maestro a favor de dar like, gracias a vos Luisito, maestro de nada, pero gracias por la consideración. Un modelo con sierra y hoja de corte grande que no tenga muchas capas, ¿cuál me recomendás? Mira, tiene que ser, si querés algo más grande y, por ejemplo, con bloqueo en la hoja, tiene que ser, o yo voy siempre por una Forester, pero si querés apertura a una sola mano, tiene que ser una Trekker, las dos de 111 milímetros, si no, puede ser, no sé, una Ranger 179, que es las de 130 milímetros, que tienen sierra y tienen hoja bloqueable, la 179 tiene filo combinado, pero las hay con filo combinado o filo liso, bueno, yo hoy traje una de cuatro capas para mostrar, pero nada, andan por ahí, la 179 me gusta mucho, en verde, y si no una, si no te interesa la apertura a una sola mano, una Forester de 111 milímetros, y digo Forester porque prefiero el sacacorcho al Philips, si te gusta más el Philips, una Trekker. Una, qué chabón, hola Ger, hola Max, sos buchón, sos buchón, Germán, muy buenos días y felices Pascuas para todos, el amigo Fabián, hola a todos, muy buenas José, bienvenido, subtenauta, sac pura ciencia y verdad, sí señor, muchas gracias por nada, faltaba más, buenas, buenas, mi amigo el Tucu, M Sack, Maxi Blasco, el otro Maxi pudo salir del vehículo, parece que sí, porque acá está, hola Francisco, cómo estás, bienvenido, Tucu, bueno. Bien, vamos a empezar por lo que vinimos, como decía, Victorinox barrió con líneas completas para este 2024, una de las líneas que barrió fue la de 85 milímetros, así que de esto ya no nos queda en el catálogo, ya no hay más piezas de 85 milímetros de las Delemon, que era una línea heredada de Wenger o prestada por Wenger, con lo cual algunos las vamos a extrañar, otros ni tanto porque no les gustaba esa mezcla que había hecho Victorinox o no las consideraba como originales de Victorinox. Lo cierto es que del 2014 hasta el 2024 muchas de estas Delemon estuvieron en catálogo durante 10 años, me parecen unas piezas hermosas, súper portables, con algunas características como el bloqueo en una pieza tan pequeña que le daban un plus para muchos, nada, ya no están más, así que de esto no nos queda nada. Y otra que me ha dado, esto sí, me ha dado muchísima pena, otra cosa que han retirado del catálogo son las 74 milímetros, si las 74 milímetros ya no están más en el catálogo, yo hubiera preferido que quiten las de 65 milímetros que increíblemente las dejaron, creo que más que nada por el alicate, por el cortabuñas, hubiese preferido que quiten esas del catálogo y no las de 74 milímetros que tiene unas piezas icónicas como, por ejemplo, la Executive, el Money Clip en Alox, que es para mí una pieza fantástica, y bueno, se fue, se fue la línea de 74 milímetros de los catálogos de Victorinox, se pierden piezas muy interesantes, piezas que eran caras aún estando en catálogo y en producción y que ahora lamentablemente seguramente van a subir su precio, con lo cual va a haber muchos que por ahí no tengan la oportunidad por cuestiones económicas de hacerse con algunas de esas piezas. Así que, nada, ya sabemos algunas de las cosas que se fueron, después en varias de las líneas se fueron unos cuantos modelos y se conservan solamente 10 líneas, que algunas es un, no sé, como un espacio finito, ¿no? en cómo Victorinox consideró las líneas, pero bueno, así están en el catálogo, así las toma Victorinox y como usuario, como coleccionista, generalmente nos ceñimos a lo que nos dice la fábrica, que puede estar mejor o peor, pero es lo que ellos toman como línea. Pensé que era una adivinanza, che, no, no era adivinanza, era para que todos vayan al Instagram de Frambicio. Lo que tengo que decir, no voy a extrañar a las de Lemon, dice mi amigo Maxi, yo sí, yo sí las voy a extrañar. La de rescate, ¿qué les parece la Rescue Tool? El tema es que no tenés sierra, la sierra que tiene la Rescue Tool no es una sierra para madera y que son cuatro capas, o sea, tiene una capa más y algunos elementos que por ahí, si no, a mí me encanta, de hecho la uso, pero bueno, si no la vas a usar, nada. Germax, tu cu querido, hola Martíncho, buen domingo, estoy fuera de casa, luego os veo, dice el amigo Aitor. Tampoco yo, Max, Germancito tampoco va a extrañar las de Lemon, hola, buenas tardes, y sin embargo quedan dos líneas de de Lemon, en esas diez líneas que quedaron, dos son de de Lemon, así que no sé, el amigo Nacho Sosa, buenas tardes, se quejaba y tenían mareado a la marca de que no era original, sí, por supuesto, siempre pasa lo mismo, el amigo Gonzalito desde Perú, Fansac, un gran canal, gracias a Gonza por estar, el amigo Marcos desde Córdoba que me saluda y a toda la comunidad, van quitando lo que menos se vende, totalmente, una pena la Money Clip, la verdad que sí, a mí la Money Clip es una pieza que usé mucho tiempo, me encanta, y me parece que es una pena que se vaya del catálogo. Feliz Pascua a toda la comunidad, también entiendo que justamente como son los que menos se venden, van saliendo del catálogo, como digo siempre, Victorinox es una empresa, la empresa tiene que ganar porque tiene que pagar sueldos, tiene que mantener su plantilla de empleados y su producción, y nada, y bueno, lo que no va, no va. ¿Quién sabe? También era una línea cara, Dios sabe por qué era más cara que las de 84 milímetros, por ejemplo, que se quedaron, y nada, una Money Clip a Lox era más cara que una Bantam a Lox, con lo cual, claro, nadie termina comprando un producto más chiquito y más caro, ¿no? ¿Qué sé yo? Pedro, Feliz Pascua, las de Lemon eran las hijastras de Victorinox, no eran hijas directas, la Golf Tool sigue, y como les conté en algún corto, hoy, ayer hubo un corto de los grabados en los talones de la hoja para tener el dato de entre qué año y qué año se pudo haber fabricado tu Victorinox, hoy hubo otro de lo mismo, y más tarde va a haber otro igual, que son los tres grabados Rost Frey que tenían grabado el anverso, ¿no? O sea, la parte anterior y la parte posterior del talón estaba grabado de los dos lados, después hay algún otro grabado Rost Frey que no tiene grabado que vamos a ver más adelante en la parte posterior del talón, así que entre ayer y hoy tienen los tres grabados Rost Frey por un lado, Oficiar Suiz por el otro, así que, nada, la Golf Tool se las mostré hace poco y les conté, porque no muchos lo saben, que la Golf Tool es de 91 milímetros, ¿sí? Mide exactamente 91 milímetros, lo mismo que las Victorinox que estamos acostumbrados a usar, que más conocemos y que son las que seguro van a permanecer de manera eterna en el catálogo. Seguirá fabricando aunque estén descatalogadas mientras le quede pieza hasta que termine las existencias, ¿sí? O se rearman algunas otras piezas y también tengamos en cuenta que Victorinox tiene garantía de por vida y que conserva muchas de las piezas como repuestos para cuando todavía llegan piezas que tuvieron algún problema o piezas que el usuario rompió y Victorinox con cargo te la repara y te pone una hoja, una tijerita de 74 milímetros, así que seguramente van a quedarse con piezas de recambio, de repuesto para poder hacer esas reparaciones. Buenas tardes, dice, cumbre loxtino, cumbre loxtino. Muy buenas tardes, gracias por sumarte. Martín, querido, buen domingo para todos, mi amigo Víctor. Doctor, yo no sé si quiere que lo diga, pero lo voy a decir porque estas cosas son las que yo considero como parte de esta espectacular comunidad, como algo hermoso de las cosas que me han pasado desde que formamos esta comunidad y que siguen pasando y que siguen sumando. A Víctor lo conocí hace un tiempo en una expo, un gran tipo, una de esas personas con la que da gusto y placer, con la que da paz conversar. Y bueno, una de las cosas que hizo Víctor y que vamos a ver en los próximos sorteos del canal es que hizo una donación de dos números, dos números de la pieza de Montejano para que se sorteen a través del canal, así que nada, va a haber gente que por ahí no tiene la oportunidad de comprarlo y que tenga la posibilidad de acceder a un número y si hay suerte, capaz que llevarse una pieza única. Así que Víctor, muchísimas, muchísimas gracias por el apoyo, por pensar en la comunidad, por pensar en toda la gente que está acá y que comparte todos los domingos, que comparte los videos, los cortitos, las fotos de la comunidad. Muchos de ustedes también hemos visto fotos de Víctor en la comunidad. Muchos de ustedes aportan con unas fotos espectaculares para la comunidad. Les recomiendo que vean las fotos de la comunidad de hoy, donde hay dos piezas del año 2021 que no son Victorinox del maestro Antonio Montejano. Impresionantes. Las de Elemon van a ser muy coleccionables, totalmente. Solo pude hacerme de la S54, bueno, la más grandota. Una de las más lindas y una que yo no tengo. La sierra para vidrio de la Rescuetul funciona bastante bien con la madera, pero no tiene abrelatas, dice Leonardo. ¿Por qué Victorinox no crea la navaja perfecta? Porque la navaja perfecta, mi opinión, es muy, muy personal. Lo que es la navaja perfecta para mí no es la navaja perfecta para la otra persona y viceversa. Así que seguramente para más de uno ha creado la navaja perfecta. Para mí, la Hatchman es una navaja perfecta, la Compact es una navaja perfecta, la Swiss Tool Spirit es una multiherramienta perfecta, con lo cual no sé, habría que ver cómo definimos el tema de la perfección. Lamento mucho que haya eliminado del catálogo las 74 milímetros, dice Fran Bicio. Tuve que dejar pasar la Cigar Cutter y ahora ya ni hablar. Carísimo. Muy buenas amigo Martín y bella comunidad, feliz domingo para todos, dice mi amigo Andrés, que es otra de las personas que va a colaborar con estos 10 mil suscriptores, con los sorteos que se vienen en el canal, haciendo su aporte y que va a ser quien va a enviar el premio a quien gane por fuera del país, porque la idea es que además de alguna cosita más haya a Van Hanks y haya alguna Victorinox. Y ya saben que desde acá está un poco complicado enviarlas, así que se ofreció el amigo Andrés a hacerlo, con lo cual eternamente agradecido con Andresito, que nos ve y apoya siempre el canal desde Tennessee en los Estados Unidos. Así que nada, como ven, es como que en estos momentos se alinean los planetas y pronto tenemos la expo y va a haber un montón de amigos para conversar, para compartir esto que nos gusta tanto y que nos llena tanto a muchos de nosotros. Hoy mi amigo Aitor me mandaba una fotito que decía, pienso en navajas, colecciono navajas, sueño con navajas, no sé qué, todas las cosas con navajas. Andresito querido, dice Germán, ¿Qué tal una compact con destornillador Philips en lugar de sacacorchos? Bueno, hay una pieza que lleva destornillador Philips, que es la Duque de Edimburgo. No sé, yo prefiero, yo prefiero el sacacorchos. Un día, si quieren, podemos hablar de cuáles son todas las, los usos no oficiales que podemos darle a las herramientas. Al Philips solo podemos darle uso de Philips al sacacorcho, además de albergar el mini destornillador para los lentes, para aquellos que usamos anteojos en ciertas ocasiones o de forma permanente. Otras funciones que tiene el sacacorcho, además de sacacorcho, que no la tiene el Philips, por lo cual me parece que es mucho más interesante llevar una pieza con sacacorcho que con Philips. Y quién sabe si, como en una Explorer, el Philips en línea. O una Ranger con destornillador Philips en lugar de sacacorcho, que también, también ha habido, y hay un montón de piezas. Y si no, como siempre digo, está la opción de modificarlas, de cambiarle el sacacorcho por el Philips. Tanta variedad nos convierte en acaparadores en lugar de coleccionistas. Sí, según desde el punto de vista que se lo pueda mirar, el coleccionismo no tiene que ver con la cantidad de piezas que tiene, que tiene uno, ya lo hemos hablado en otros directos, sino con cómo uno diagrama, forma, estudia, aprende y lleva adelante una colección. O sea, podemos tener una, dos, tres, hablamos que a veces hasta uno es coleccionista acá y por ahí todavía no ha empezado, pero ya tiene definido cómo va a orientar su colección y ahí empezamos a ser coleccionistas por ahí sin todavía ninguna pieza y podés tener mil doscientas piezas y de coleccionista absolutamente nada. Una lástima las cachas camping, otra cosa que se fueron en los catálogos, tanto para la Ranger como para la Camper. Hola Martín, hoy presente, dice Sebastián. Gracias Seba, bienvenido. Me regalaron esta semana dos Victorinox con seguro cuadrado en las cachas. Se aprieta y se cierra la hoja. No las veo en el catálogo de navajas perdido en Victorinox. Son estas. Esta es la Ranger Grip 57 Hunter. Es una pieza de cuatro capas. Son de la línea de 130 milímetros. Y los quiero seguir leyendo, pero si no, no vamos a ver las diez líneas que quedaron. Si no pones control, al final se convierte en un vicio y deja de ser una afición. Eso es correcto. Capo Víctor. La navaja perfecta es la Suijam, dice Rolando. La navaja perfecta la tiene cada uno porque cada uno tiene diferentes necesidades. Correcto. Leandro Martín. Una consulta. El cuchillo Victorinox Venture Pro se consigue en Argentina. No está demorado su ingreso. ¿Qué te parece ese modelo de Victorinox? Se consigue el Venture. No se consigue el Pro con el kit todavía. Me parece un cuchillo más. Un cuchillo que no tiene por ahí más que el hecho de ser enterizo. Mucho que reclamarle a otros cuchillos que se pueden conseguir. Yo lo comentaba con algunos más que me preguntaban si tengo que comprar. Prefiero comprar un buen artesanal por el precio que vale ese cuchillo. Como fanático de Victorinox, obviamente me gustaría tenerlo, pero funcionalmente me parece que no es algo espectacular. Es como una cajita de herramientas de Wenger, dijo Juan Manuel Sosa Licudis y entendí todo, dice Javi. Yo considero que la navaja perfecta es la que tiene todas las herramientas que necesita su dueño. Totalmente Luis, buenos días a todos, Daniel Amador, la Swiss Tool Spirit con hojas sin punta es ideal para mí. Lástima que la discontinuaron. Para mí es la mejor de todas. La Delemon de 85 milímetros son un espectáculo, una lástima que ya no estén en catálogo, dice Maxi. Para mí, hablando de la 111 milímetros, la navaja perfecta es la U-Rider, también para mí. Por ejemplo, la Super Tinker es perfecta para mí, para mi trabajo y para montar en bici, pero no creo que sea perfecta para otros, totalmente. Nos vemos amigos, dice Oscar. Voy a central de abastos por mis tacos de chicharrón gorditas a toles. Bye, bye. Y fíjate si por ahí te cruzas en el abasto con alguna navajita. Por suerte las compraste todas, Tuku. La I-40, dice Roberto. Feliz domingo, Martín. Te veo luego en diferido. Por ahora, pues ahora voy al trabajo. Saludos a todos los amigos de este lindo canal. Gracias, Roberto. Para mí, la navaja perfecta sería aquella que sin llevar más herramientas que las necesarias en un tamaño mantenido de no demasiadas capas, pudiera llevar aquellas que fueran, entiendo que las necesarias para vos. Si no está en el catálogo o no estuvo nunca, cuestión de armarla. Cierto, dice Maxi. El sacacorcho es para los amantes del vinito atinto, por supuesto. Sea el sacacorcho es polivalente. Sí, el sacacorcho es polivalente, dice Javi. Saludos desde Costa Rica, dice Julio. No, fueron, fueran más necesarias sin tener que cargar más peso del necesario, siendo 100% útil y aprovechable en el día a día. Bueno, yo lo tengo eso en mi compact. De hojas solo me parece un cuchillo Victorinox. Los veo caros, sí. Felices pascuas para todos y buen domingo, dice mi amigo y vecino Gastón. Marcelito, desde Mar del Plata, lo termino de ver más tarde, me llamaron a almorzar. Muy buen provecho, Marce. El cuchillo Ventur, si no fuera Victorinox, creo que no se vendería. A eso iba. Bueno, a ver. Vamos a, primero les voy a mostrar los últimos avanjans que estamos haciendo. En principio, algunos motivos con la bandera nacional y algunos relacionados al tema Malvinas. Ustedes saben que el martes es el 2 de abril, el día que conmemoramos la vuelta a izar el pabellón nacional en esas islas del Atlántico Sur, parte de la Argentina, Malvinas y no Falklands o como carajo le quieran llamar. Parte de nuestra tierra que fue robada, que fue usurpada, como lo han hecho los ingleses durante muchos años en muchas partes del mundo. Y nada, algo que los argentinos consideramos nuestro y que para mí es algo que siempre estuvo en mi corazón. Así que, bueno, nada, tenemos algunos avanjans que tienen un poquito de representativo de las islas. Unos modelos como este, que ahí tienen las islas y algunos otros motivos, varias banderas nacionales, la bandera de fondo. Saben todos y se ve que la bandera nacional para mí es un símbolo irreemplazable. Así que, nada, después tenemos algo así. Y todas piezas muy, muy argentinas, ¿no? Así que, quién sabe, le interesen más a los argentinos que a otros, pero bueno, para mí son súper importantes. Este, con la bandera, este otro también con la bandera. Todos estos modelos que les estoy mostrando están en este momento disponibles. Este otro que está precioso, me encanta. Este es otro que también me gusta, otro diseño que también me gusta muchísimo. Las Malvinas Argentinas. Dios quiera darme vida para ver flamear la azul y blanca de nuevo en las islas. Otro muy bonito diseño con nuestra bandera. Por acá y este, bueno, este otro que también ya vimos hace poquito. Así que, nada, si les interesa, nos piden el catálogo a las redes que están más abajo. En el Instagram hay un WhatsApp, así que nos pueden pedir por ahí el catálogo. Y ahora que les mostré los abanjans, después hay muchos otros diseños y muchos otros modelos también, así que también pueden ahí preguntar. Los leo un toque más y ya vamos entrando a los 37 minutos, así que vamos a ver esas líneas, ¿no? Bueno, trae hojas, sacacorcho, cachas rojas, con seguro gris cuadrado. Ah, el de atrás, el Slylock. Bueno, no traje ninguna con Slylock porque esas se descatalogaron ya en 2017. Entonces es una de 111 milímetros. Y tiene que ser una Alpiner, si es todo lo que trae. Está descatalogada desde el año 2017. Por eso no la viste. La hay 37, gracias Fran. Sin embargo, en el catálogo hay otros cuchillos muy interesantes, los de cocina. Porque lo demás, mi idea de navaja perfecta, dice Leonardo, es una nueva Suijan basada en los alicates como las Leatherman. Suiz, pero con la calidad Victorinox, alicate, escarbadientes, etc. Bueno, es una idea interesante la de Leo. Recordemos que hoy el modelo más grande de 91 milímetros es la Suijan XXL. ¿Sí? Y que se descatalogaron un montón de las otras a lo largo de los años, de esas que tenían todas las herramientas de Victorinox, como la XLT, la XAVT y demás. Rolando, asimismo, no se vendería, dice Leandro. Entre la Hatzman y la Montaynir me parecen iguales, pero más funcional la Lima en vez del Cerrucho por lo urbano. Bueno, hay muchos fanáticos de la Montaynir. ¿Dónde se consigue? Dice Vale Campodónico. ¿Dónde se consigue? ¿Qué cosa, mi amigo? Victorinox, Fibrox, sale muy bueno en cachas de plástico. La mejor serie para mí son los de cocina. Totalmente, estamos de acuerdo. Argentina, dice Leandro. Preciosos, gracias Germancito. Por siempre, Argentina. Sí, señor. En referencia a las Malvinas, los españoles tenemos que conformarnos con gritar y raptar español, dice Próspero. Bueno, lo que decía, ellos fueron metiendo el veneno de la serpiente por todos lados. Exactamente, Mire, es esa misma. Lo demás, si no es cocina, la veo caro, no merece la pena. De cocina para mí, serie Fibrox, son muy buenos, yo tengo, y son espectaculares. Hay fotos del cabo primero Omar Tavares ejecutando marcha regular luego de participar en el desembarco portando un legendario Phil Temple, uno de los cuchillos que fue con nuestros soldados a las islas, aquel 2 de abril de 1982, que es una fecha súper, súper importante, que la considero un hito en la historia nacional y que lamento que haya sido en una época donde la democracia no era parte de nuestro país, en donde lamentablemente las decisiones no eran decisiones pensadas con una estrategia militar clara y nada, y valoro muchísimo a todas aquellas personas que no solo que dieron su vida, sino a aquellas que volvieron, que la pusieron en riesgo y que pusieron todo de sí para enarbolar esa bandera argentina en un lugar que es nuestro. Podrán ver y comprar toda la línea de Avan Hanks en su mesa exclusiva en la Expo Cuchillería y Militaría del Club Español, por supuesto que sí. Buenas Martini a toda la banda, felices Pascuas, para el uso diario me gusta la Klimber y si le agregamos más usos o funciones me gusta la Ranger. Las ediciones limitadas y las conmemorativas solo existen para gastarte una fortuna y dejarlas en la vitrina expuestas, pero nunca ser usadas para no dañarlas. Algunos como el Tucu las usan, ¿no? Un abrazo grande amigo Germán, dice Andresito. Fue mal hecho lo de las Maldivas, no. Malvinas. Maldivas es otra cosa. Sí, lo podemos discutir, yo pienso que sí, pero era lo que había que hacerse en el momento que había que hacerlo y esto es una cuestión histórica y algunas cuestiones de derecho internacional, pero bueno, no es para tratar hoy acá. La mejor manera de disfrutar de algo es utilizándolo, sí, y muchos, ya te digo, lo usan. Y, a ver, yo también disfruto de ver mis ediciones especiales en las vitrinas. Yo disfruto mucho de ver mis piezas o de admirar piezas que seguramente nunca voy a usar. Bueno, las líneas que quedaron. 58 milímetros, porque ya van más de 40 minutos y si no vamos a llegar. 58 milímetros, clásica, desde la década del 40 o 50, estas Classics nunca dejaron de... Esta es la que la Camo Desert. Sigue habiendo infinidad de variantes de la Classic y después hay un montón de modelos más que todavía se conservan, como la Jet Setter, la Rambler, la Midnight Manager, la Minichamp, aquellas que tienen dispositivos USB. 58 milímetros se queda en el catálogo, ¿sí? Está todavía en el catálogo de Victorinox y creo que es la navaja de llavero por excelencia, una gran compañera de DC que va a seguir siempre, ¿no? Que no se va a cortar. Creo que esta es una de las líneas que nunca, nunca se va a cortar. Arielito, las Malvinas fueron, son y serán argentina. Piratas Go Home, honor a los combatientes. Eso mismo me equivoqué, perdón, está todo más que bien. Hola Martín, Álvaro, ¿cómo estás? Y toda la gente genial del chat. Concuerdo que la Ranger es de las opciones más completas. Siempre llevo una. Muy bien, yo uso todo lo que compro, tengo filos de 300 euros, ahí está. Victorinox ensalza el patriotismo para llenarse los bolsillos. Eso no es un homenaje, es un negocio. El patriotismo de qué cosa, de los suizos. Para uso diario, la Klimber Plus, gracias a vos, dice Gastón, y un poquito más completa que la Explorer. Abancarga, vos tenés contactos, a ver si numeran las, cuáles, las Limited Edition. Sería interesante, no tengo ningún contacto, pero sería interesante que todas las ediciones limitadas también sean numeradas. Bueno, la que quedó de las Delemon son estas de 65 milímetros. Creo que quedaron por el alicate este, que prefiero tenerlo por separado. Pero bueno, es lo que hay. Quedaron estas 65 milímetros en el catálogo, que no sé, hubiese preferido que saquen esto y no las 74 o no las 85 milímetros. Nada, se quedaron ahí, ahí están. No sé cuánto tiempo más van a durar, no creo que mucho. Otra de las líneas que quedó, vamos de más pequeñas a más grandes, las 84 milímetros, pero sin ningún cambio. Esta es una Recruit, no tiene nada por detrás. Por ahí las 84 milímetros no son piezas que se conozcan mucho. Los usos básicos, como podría ser una Spartan de 91 sin sacacorcho y sin punzón. O la Turis, esto sería una Turis sin sacacorcho y sin punzón. Quedaron bastantes modelos, pero siempre todos modelos de pocas capas. A veces uno extraña la Small Climber o la Small Hutsman. Sería interesante una Artisan, no sé, cosas que por ahí estuvieron en el catálogo de Victorinox y que podrían volver a estar, ya que es una línea que dejaron. Una línea que tiene su variante Alox en la Bantam y el resto son todas en sellidor. Bueno, la Bantam y la Cadet, el resto son todas en sellidor. No sé, estaría lindo que Victorinox agregue algunas capas. Gastoncito hablaba de la Climber Plus. Bueno, acá está una de las Climber Plus que yo uso. Esta que tiene unos accesorios que me mandó mi amigo Jero Ferruz. El boli también tiene la cabecita negra. Bueno, pinza y palillo negro, el mini destornillador negro. Todo bien negro, como le gusta a Jero. Es una Climber Plus y es de la línea de 91 milímetros. Otra de las líneas que creo que jamás, jamás va a salir de catálogo porque es el tamaño de la navaja del oficial. Desde 1897, esta línea de 91 milímetros está en los catálogos de Victorinox. Así que, de la misma manera que el Abrelatas va a estar siempre, mal que le pese a muchos que quieren eliminarlo. ¿Por qué? Porque con el Abrelatas nació la navaja del soldado, con el Abrelatas nació la navaja del oficial, que son la base de todas las Victorinox. De ahí, toman vuelo el resto de los modelos a las que se le han ido agregando herramientas, funciones o como lo quieran ver. Línea de 93 milímetros. Esta línea empieza con la Pioneer o con la Soldier 1951-1961. Nada. Esta línea de Alox yo creo que también va a ser algo que va a perdurar más allá en el tiempo. Las de 93 milímetros. Esta es una 3 capas. Esta es la Pioneer X y creo que es a la que, sobre los usos básicos, agrega tijera. Creo que esta línea, como digo, va a seguir estando. Lo más grande en esto es la Farmer X, que tiene 4 capas y a los usos básicos y a la tijera agrega sierra para madera, que es lo que decía que estaría bueno sumar tijeras y sierra para madera o algún otro uso más, a las de 84 milímetros. A ver, el cuchillo que no es de cocina. No es de cocina. Fijate en la página 86. Sí, sí, los conozco. Algunos que los trabaja o los fabrica muela. Pero la verdad, no son cuchillos que me llamen la atención por sobre la gran oferta de cuchillos comerciales o artesanales que hay. Bueno, gente, llegaron los invitados. Me retiro a Broso Martín, a toda la comunidad. Ya casi va a salir la Swiss Spirit de este año. ¿Qué modelo saldrá? En 84 milímetros se descatalogaron la Turis y la Walker, ¿verdad? Yo no me acuerdo si la Turis no está y la Walker, la Walker creo que tampoco, Nacho. Disculpa, tengo que irme. Leito, feliz Pascua. Gracias por estar ahí. Los cuchillos son los Outdoor Master Mic y Outdoor Master L Mic. Sí, sí, son los que fabrica muela y tampoco me parecen gran cosa. Antonio, nunca existirá la navaja perfecta. Esta dependerá siempre de los hábitos de vida que circunstancialmente tenga el usuario. Particularmente prefiero la Super Pinker. Excelente. Bueno, seguimos. 111 milímetros. Alguno mencionaba por ahí la U-Rider, que me parece una pieza, pero más que fantástica. Es una Hatzman grandota. ¿Sí? Esta que también trae el Philips en línea. Bueno, a mí me parece fantástica esta. Ahora cortamos un poquito de madera y quedó ahí el resabio, el tijeras, sierra, hoja de corte con bloqueo liner lock. Por atrás el sacacorcho y el punzón. Nada, esta me parece fantástica. 111 milímetros, una línea que Victorinox fabrica desde 1985, 86, que ha ido evolucionando. El seguro, este liner lock, apareció un tiempo después. Lo pueden ir viendo en los cortos del canal. Otra de las líneas que considero que Victorinox va a perpetuar en el tiempo. Y después, nos salteamos una, está en el medio, yo las había acomodado mal, las 105 milímetros. La solución perfecta a cualquier tipo de multiherramienta con la pinza, la Swiss Tool Spirit. En cualquiera de sus variantes, me parece una herramienta fantástica, más de uno de los que estamos acá, la usamos a diario. Esta no es la que uso a diario, pero como se las he mostrado tantas veces, la que uso a diario, traje una diferente. La diferencia de esta es el tipo de punta y también, bueno, el color, por supuesto. Y que esta trae, en cambio de la hoja de pata de oveja o sheep foot, trae la hoja con spear point. No sé, pequeñas diferencias que la verdad no hacen al uso y que para mí, esta es una de mis herramientas perfectas. Después tenemos la pinza más grande, que es la línea de 115 milímetros, que es la Swiss Tool a secas. Si, que también tiene diferentes variantes, no solo la Swiss Tool Spirit y la Swiss Tool tienen diferentes variantes, sino que vienen en combinación con distintos bits o vienen solas, vienen con o sin funda y son una opción que yo realmente considero fantástica. Luego de eso, tenemos como anteúltima en la línea, las 130 milímetros, estas grandotas que tienen el bloqueo o desbloqueo mediante el botón. No es otra cosa que un liner lock que se desplaza presionando el botón, ¿sí? Yo presiono el escudo y se desplaza la lámina que oficia de bloqueo, ¿sí? 130 milímetros, fabricadas por Victorinox con la marca Victorinox desde el año 2014, herencia de Wenger, línea Delebon. Y por último, las de 136 milímetros, como las Hunter Pro o las Evoque. Ahora, nada, este pedazo de cuchillo, que es, a mí me gusta mucho. No es algo que uso porque no tengo la necesidad para navajas de una sola hoja como esta, pero me parece súper, súper interesante. Así que, nada, las Evoque o las líneas que quedaron de la Hunter Pro, porque algunas se descatalogaron, pero, bueno, esas son las 10 líneas. Entonces, repasamos, 58 milímetros, 65 milímetros, 84 milímetros, 91 milímetros, 93 milímetros, 105 con la Swiss Tool Spirit, 105 milímetros, las de 111 milímetros, las de 130 milímetros y las de 136 milímetros. Y por qué no, como dije al principio, no las tarjetas, no las de 100 milímetros de injerto, de poda, simplemente porque Victorinox no las considera así como líneas puntuales en su catálogo cuando te muestra las líneas de catálogo, que en realidad son las que más usamos, ¿no? Porque si no, tendríamos que agregar los cuchillos de cocina, las tijeras y otro tipo de herramientas que también hace Victorinox. Sos un vicioso, las tenés todas, dice José Luis, las líneas, las líneas. Igual, hay unas cuantas Victorinox, y esto es una primicia, hay unas cuantas Victorinox de las de mi colección que pueden llegar a estar en venta, ¿sí? Si encuentran a la persona adecuada que sé que las va a cuidar, no sé, he decidido sacarme, no sé si sacarme de encima porque sería muy despectivo, pero sí mudar a otros hogares, si se quiere, a algunas de las Victorinox que hay en mi colección, así que, nada. Hola Martín, yo tengo la Spirit MXBS, estoy encantado, ni comparación con la Way Plus. La MXBS es como esta, con apertura a una sola mano, ¿sí? Por eso la M al principio. Alberto, querido, es preciosa la U-Rider y de la Forester me gusta que su hoja principal está bien en el medio entre las capas, dice Leandro, ¿sí? Es correcto, ¿sí? Cosa que, de acuerdo a cuál es la configuración de las herramientas, la hoja puede ir a un lado, puede ir en el centro o pasa también con este tipo de piezas, ¿no? Que a veces yo, si va a tener One Hand, considero que lo más cómodo es que esté más cerca del lugar donde lo abro. Claro, para mí que soy diestro está muy bien, para alguien que usa la mano izquierda, que si bien se puede abrir, es, sin lugar a dudas, más incómodo, ¿no? Así que, bueno, nada. Estas fueron las líneas, estamos orillando los 59 minutos. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Estaremos llegando a los 10.000 suscriptores. Agradecido por que formen parte de esta comunidad, porque siempre compartan, porque estén acá cada domingo contándonos qué es esto de la pasión por los filos, qué les parece a ustedes, cuáles son sus impresiones sobre los distintos temas de los que hablábamos, que son los que nos nutren, los que nos dan ese aire de domingo, ese espacio para hablar de esto que tanto nos gusta. Acuérdense, vayan al cajón de observaciones, acuérdense que ya quedan poquitos números de la rifa de la Montejano, de ese patrón reloj precioso, esa Pioneer espectacular en negra con incrustaciones de piedras preciosas, una cosa fantástica. Vengan a la expo en mayo, los espero a todos y yo a muchos los conozco, a muchos otros que por ahí vengan por primera vez o que hayan venido antes, no los conozco, así que vengan y me dan un tatequito, me dicen hola Martín, yo soy Pedrito, nada, voy a estar súper contento de conocerlos, de estrecharle la mano o de darles un abrazo como más cómodo se sientan. Gracias, como siempre, por estar ahí. Leo, lo último que me pusieron y ya nos vamos porque acabamos de cumplir la hora, que pasen un excelente día, saludos para todos, felices Pascuas para todos, buen directo el de hoy, dice mi amigo José, abrazo, dice Germancito, gracias a ti por saber mucho y ayudarme, no, no sé mucho y acá nos ayudamos entre todos, vos también participás un montón y das tu opinión que es lo mejor que podemos dar acá. Gracias Gera por estar ahí todo el tiempo, gracias, la culpa es de Martín, tendré que comprar un par, si te faltan Victorinox, José Luis. Abrazo fuerte y feliz Pascua, dice José. Carlos González, saludos a todos desde Guadalajara, México. Abrazo grande y buen fin, dice mi amigo Ariel. Señores, que tengan un hermoso domingo de Pascua de Resurrección, disfruten con sus familias, sean felices, la mejor de todas las semanas para ustedes. Chau.